Tenemos, vamos a trabajar analogías, les puse por ahí un ejercicio, nuevamente no es necesario que lo impriman, pero sí que tengan la idea y que puedan anotar por lo menos frase y respuesta. Lo vamos a hacer con calma, paso a paso, para que pueda ser un poquito más fácil. Recuerden que al momento de realizarlo sí ya tiene que ser con mayor velocidad. Bueno, se llaman analogías, relaciones o inferencias. Vamos a tener como finalmente relacionar pares de elementos, aunque suene lo más obvio del mundo, a veces nos llega a causar un poquito de conflicto, porque decimos, ay mis y esto sí, ya sabemos qué es esto. Pero al momento de relacionarlos o encontrar su par, es ahí donde vienen los detalles. Las analogías van a ser comparaciones en pares. Así sea desde lo más obvio, va a tener que trabajar también el orden en el que aparece. Esto es destreza verbal. Así como decíamos la vez pasada del rompecabezas, de los juegos de diferencias, entre otros, las analogías ya tienen que ver con nuestros conceptos que tenemos en cuanto al lenguaje. Vamos a necesitar de tres tipos, o mejor dicho, de tres tips, para que podamos encontrar ese par. El primero va a ser que conozcamos conceptos y definiciones. Recuerdan que era muy insistente en el hecho de decir, hay que partir desde qué es, definimos qué es, características y su función. Porque si tenemos un concepto que en la analogía no lo conocemos, ya desde ahí vamos a tener un problema. No conocemos la definición y entonces no podemos encontrar su par. No vamos a saber qué tiene relación con qué. Indispensable, primero, conocer conceptos y definiciones. Esto nos habla del vocabulario. Número dos. Ya que tenemos el concepto y la definición, ahora sí, necesitamos saber en qué orden está. En ese mismo orden tenemos que encontrar su par. Se puede parecer mucho o por la inmediatez nos podemos confundir. Muy importante que veamos en qué orden están las palabras. Nuevamente, primero el concepto y su definición. Luego el orden. Y tres, vamos a identificar el par correcto. Primero establecemos la relación. Tenemos tres ejemplos ahí. Voy tomando participaciones, chicos. Recuerden que no nada más es mencionarlo al azar. Tiene que estar correcta también para que se les pueda tomar el puntito verde. Tenemos tres ejemplos. Madera con árbol, guitarra con madera y cuerda con guitarra. ¿Ok? El primero. ¿Qué tiene que ver? Y así tal cual la pregunta. ¿Qué tiene que ver o qué relación hay entre la madera y el árbol? ¿Quién me dice? Es que del árbol se saca la madera. Ok. Del árbol se saca la madera. Ajá. Y Ricardo Fragoso también nos dice que. Ok. ¿Qué más? Valery. Adelante. Yo sé que el árbol se saca de la madera. Que la guitarra es de madera. O sea, que se saca igual de la madera. No sé si me va a entender. Que primero ponen lo que. El objeto que sacaron. Y luego de dónde sacaron. Por ejemplo, la madera la sacaron del árbol. La guitarra la sacaron de la madera. Y la cuerda la sacaron de la guitarra. No sé si me va a entender. Sí. Aquí muy importante. Aquí los tres ejemplos que están. Primero son independientes. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos voltearlo. Por ejemplo, les puede aparecer al revés. Árbol a madera. Y entonces, ¿qué tiene que ver ahí? Nuevamente. Aquí las tres son independientes como ejemplos. No relacionar las tres todavía. Porque entonces nos vamos a confundir. Aquí primero de una en una. La madera que tiene que ver con el árbol. Decían al inicio. Ah, pues que la madera se saca del árbol. Es correcto. Está en el árbol. Menciona Jocelyn también. ¿Ok? De manera independiente la segunda. ¿Qué tiene que ver la guitarra con la madera? Otra personita que nos diga. Nos explique. Está hecha la guitarra. La guitarra. Otra vez, chicos. Su manita virtual. Recuerden. Porque si no, no los veo y no identifico. ¿De quién era la manita? Ya no vi de quién era esa manita. Eder, ¿puede activar? Era Karen. Por favor. Sí. La guitarra madera es porque a partir de la madera, la guitarra está hecha de madera. Ok. Está hecha de la madera. Ahora vamos a pasar a algo un poquito más simple. ¿Qué es una guitarra? ¿Un instrumento? ¿Un instrumento musical? ¿Un instrumento musical? ¿Un instrumento musical? ¿Recuerden las partes de la definición? ¿Qué es explicar? ¿Qué es? Aunque suene muy obvio. Características y su función. La guitarra es un instrumento de madera, ¿correcto? Es un instrumento de madera que puede ser... ¿Qué hace música? De música. Puede ser acústica, eléctrica, electroacústica. Hay de diferentes tipos, colores, tamaños, formas, etc. Ya que tenemos la definición guitarra, ahora sí que tiene que ver con la madera, que en este caso se relaciona únicamente con guitarra acústica, por poner un ejemplo. Ok. Nuevamente, chicos, en participantes recuerden activar su manita o en manita virtual para que los pueda observar. Ok. Para que no se empalmen las voces. Luego, la número tres, tenemos cuerda con guitarra. ¿Qué tiene que ver la cuerda con la guitarra? Vi la manita de Lascano. Adelante, Lascano, por favor. No. ¿Ya no? Ah, bueno, es que no había bajado la mano. A ver. ¿Qué pasó? Cuerda y guitarra. ¿Qué tiene que ver la cuerda con la guitarra? La cuerda se pone en la guitarra porque es el medio en el que haces la música, o bueno, el sonido. Muy bien. Va de inserta en la guitarra, precisamente. Vi la manita de Jessy. Jessy, adelante. Que la cuerda es parte de la guitarra. Bien, es parte de la guitarra. Otro. Hallie, veo su manita. ¿Qué? La cuerda es lo que tiene la guitarra. Ok, es una parte que integra la guitarra. Muy bien. Ernesto, en la misma, por favor. ¿En la misma? Ajá. Pues, a hacer ahora lo que todos han dicho mis compañeros, es que, pues, la cuerda es una herramienta fundamental para la guitarra, ya que con ella, pues, hace que la guitarra sea una guitarra, porque una guitarra, pues, puede tener la forma y eso, pero sin la cuerda, pues, no va a tener el instrumento o no va a tener el sonido que se necesita para crear, pues, que sea una guitarra. Ok, muy bien. Muy bien explicado, Ernesto. Excelente. Hallie, ¿qué es una cuerda? Ay, ¿cómo explicarlo? Acuérdese que es característica. Es el, es un tipo, ay, no sé, un tipo lazo con el que crea sonidos en la guitarra. Ok, bien, en conjunto, generan sonidos cuando ya es emitido alguna nota, ok. Jocelyn. Pues, la cuerda puede tener distintos usos, depende en qué, este, lo quieras utilizar, en este caso en la guitarra, hace que tenga distintas tonalidades, este, para que suene la guitarra, y, pues, tú le das ese, esa afinación, ¿no?, a las cuerdas. Así es, muy bien, y tienen que estar afinadas para que el sonido sea armonioso o si no se va a escuchar extraño. Bien, nos pasamos otro ejemplo, por ahí les encargo la, el activar la cámara, los chicos que faltan, por favor. Tenemos aquí, toda analogía como es una comparación, necesitamos su par, ok. Ok, ejemplo, incendio es a fuego como, primero, tenemos dos conceptos ahí, incendio y fuego. Primero necesitamos saber qué es cada uno. Otra vez vamos a partir del vocabulario, que es incendio, que es fuego, y ya después encontramos el par. Fernanda, díganos, ¿qué es un incendio? No, mi, yo quería decir la respuesta. Ya, ¿no?, entonces, el concepto o la definición de incendio, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver quién de aquí. Dani Lissette. ¿Es un desastre que es provocado por el ser humano o algo así, un tipo accidente? Ok, un accidente es, un accidente, ok, puede ser por ahí. Nos falta una definición clave por ahí. Veo la manita de Hélder. Gracias, Dani. Es un desastre natural, ya sea provocado por la misma naturaleza, por el ser humano, que se genera a partir del fuego. Exacto, ya está. Entonces, el incendio se genera a partir del fuego, precisamente. Ahora, importante, tenemos que el incendio... ¿Mis fuego a grandes proporciones? Así es. Puede ser desde mínimas, incluso. Sí, es a grandes. Entonces, aquí tenemos que es algo grande y va hacia algo particular. Estamos hablando de una analogía que va de general a particular. Ahora, importante, si a alguno se le dificultan las analogías, también las puede dibujar para que ya lo pueda hacer tanto visual como verbal. Entonces, tenemos incendios a fuego como necesitamos encontrar un par que se asemeje, que sea algo grande y su conjunto sea algo mínimo. Por ahí. Elsa. Como inundaciones a agua. Bien, inundaciones a agua. Tenemos aquí gotas, esa lluvia no, porque ahora es al revés, las gotitas son pequeñitas y la lluvia es lo extremo. No está en el mismo orden. Lo mismo ocurre con nieve a hielo, donde dice tierra a lodo, son semejantes, entonces esas tres no. Entonces, nos queda como la correcta inundación a agua. La inundación también es el conjunto de agua que también genera un desastre natural. Bien. Hasta aquí hay dudas con cómo vamos. Si las llegara a ver, por ahí levanten su manita, por favor. Ejemplo 2. Raíz, esa planta, ¿cómo? Otra vez necesitamos ya tener la definición raíz y la definición planta. ¿Ok?